Mujeres trabajadoras de la Unidad Rural de Cultivo de Tilapia Iscai cuentan con el respaldo del gobernador Mauricio Vila Dosal al recibir apoyo a través del equipamiento del centro y capacitación, con lo que han logrado impulsar su producción de hasta 40 toneladas al año en beneficio de la economía local. En gira de trabajo por el municipio de Jalachó con el alcalde anfitrión Rodolfo Castillo Uchim, Vila Dosal constató los buenos resultados del impulso a esta granja acuícola y entregó tantos certificados de vivienda como apoyos del programa Mejora Tosecu para seguir transformando a esta localidad. Vila Dosal visitó la granja acuícola Iscai, donde laboran seis madres de familia, a quienes el gobierno del estado ha dado equipamiento y capacitación, con lo incrementó su producción de tilapia. En gira de trabajo, el gobernador entregó apoyos del programa Mejora Tosecu y acciones de vivienda social, para seguir fortaleciendo las condiciones de vida de las familias.